Creación, innovación y eficiencia han sido los pilares que han posicionado a R-Media como una empresa pionera del sector audiovisual en Honduras. Nuestra experiencia en desarrollo de producciones, capacidad instalada y la ubicación estratégica de estudios televisivos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Somos expertos en producciones en interiores, exteriores, reality shows, contenidos digitales, transmisiones en vivo, producciones para marcas específicas y generadores de contenidos multiplataformas. Presentamos la nueva unidad de negocios, R-Media In-House, la mayor productora comercial de Honduras, permitiendo ofrecer a nuestros clientes desarrollo y producción integral de formatos para necesidades específicas, cubriendo todas las etapas de una producción de alta calidad, como casting, escenografía, dirección de arte, iluminación y animación. ¡Gracias! 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 Flexibles, efectivos, trascendentes. R-Media, te conecta con la audiencia.